...seguir en contacto. No, ha sido una estupenda cancelación. Lo veré en la corte. Ay, Flanders, prometo que no volveré a abusar de nuestra amistad. Está bien si fallas un poquitirijillo. ¡Jamás! ¡Hurra por el estúpido Flanders! ¡Los Simpson han vuelto! En venta, debo irme. En venta. En venta. Debemos mudarnos. Detesto este vecindario. Entre nubes hay un lugar que seguro te va a gustar. Te invitamos, te vas a divertir. Ven a quiéreme mucho, a cantar y a reír. Uno, dos, tres. Lo cantamos otra vez. Somos ositos. Cariñositos. Ositos cariñositos. Aventuras en quiéreme mucho. Con ayuda de mis amigos. ¿Por qué nos habrá llamado Gruñosito a esta hora? Sí, no lo entiendo. Es cierto, es muy tarde. Pues, ya no se hagan más preguntas. Llegó la hora de mostrarles mi nuevo invento. Es de veras asombroso. ¿Pero qué es? Es una máquina generadora de energía. Oh, es linda. Pero no podías esperar hasta mañana.